Valentina Poletín Faita de folclore todos los 13 años, en el tanque que le daba agua al barrio Luz y Fuerza, en las calles de la playa. Cantaba folclore también, pero no me perdía el cuarteto, Leo. No me lo perdía por nada los sábados, a las 2 de la tarde, ponía el B2 para escuchar el cuarteto Leo. Por ahí me escapaba a los 13 años, decía a mi papá que me iba a un asalto. El asalto era ir a bailar a la casa de Juan. Llevabas una botella de Coca-Cola y pasabas. Y ahí se bailaba, ¿entendés? El cuarteto Leo, mi amor. Sentía que el cuarteto era distinto a lo que yo escuchaba. Pero el cuarteto Leo tenía un estilo muy particular. Me iba a bailar a la Toscana. Había que tener coraje, eso es la palabra. Para entrar a un baile de cuarteto de esa época que todo era de la noche, de suburbio. El tipo que te miraba así, este pibe, ¿dónde me iba a salir? Cuando yo tenía ya 15, 16 años, salía con Berna en la calle Rincón, 170. Al frente había una casa grande que entraban las mujeres que laburaban en la cuadra. También bailaban con el cuarteto Leo, o sea que me conocían a mí. Porque yo conocía a las chicas y yo esa llama y ella se ponía en la ventana. Y decían, Bernardo o Carlito, saquen el tema tal de la Leo. Y le sacamos el tema de la Leo y lo incorporamos al repertorio porque ya venían los bailes en cualquier momento. Tocamos los domingos en el Festival del Éxito a nosotros. Debuto en el año 1967 con el cuarteto Berna en el Festival del Éxito con Carlos de Solar. El ocultor que presenta Berna ahora tiene cantante porque tocaban sin cantante. Y se llama Carlito Jiménez. Y de ahí hasta hoy, hace 56 años que estoy cantando cuarteto. Y el 4 de junio es el día más importante para los cuarteteros. Y decirle al cuarteto Leo que gracias a ellos Córdoba tiene su música nacida acá, en Córdoba capital. Porque lo tuvimos al cuarteto Leo, a Leonor Marzano, Nigerito Helford, don Augusto Marzano, papá de Leonor. Ellos fueron los creadores de este ritmo que tanto amé, amo y amaré hasta que me muera. Porque el cuarteto lo llevo dentro de mi corazón. Y yo no sé si soy un buen cantante, pero sí, cada vez que canto un tema de cuarteto se me pone la piel de gallina. Gracias Miguelito, gracias Leonor Marzano, gracias Cuarteto Leo y gracias al público que fue amante y ama el cuarteto. Y beso a todos. Gracias. 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 Gracias.